Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10, aunque es viernes festivo, estamos haciendo nuestro programa habitual de previa de una jornada que ya ha arrancado en el grupo cuarto de segunda B y que va a tener para nosotros el partido clave el domingo a las 5 de la tarde. Recuerden que desde las 4 y media van a poder estar viendo el Córdoba B Cádiz en directo en toda la red de 8 en la provincia de Cádiz y también lógicamente online a través de Carranza10.es. Como decimos, una 36ª jornada que ha arrancado en el día de hoy y que tiene estos horarios para el resto del fin de semana. El sábado a las 6 de la tarde Almería B Granada B. El domingo a las 12 del mediodía Sevilla Atlético Laoya Lorca, Cacereño Melilla, Lucena Real Caen, Villanovense Arroyo. A las 5 de la tarde Córdoba B Cádiz. A las 6 de la tarde Balompédica Linense La Roda y a las 7 Cartagena Betis B. En el primero de mayo, recuerden, a las 7 de la tarde San Roque de Lepiucuán de Murcia, El Palo Marbella. El conjunto cadista que ha entrenado en el estadio Ramón de Carranza, puerta cerrada. Algo debe estar escondiendo desde luego Claudio Barragán cara al encuentro que el domingo se va a disputar en el nuevo Arcángel de Córdoba. Claudio tiene la baja segura de Oscar Rubio por lesión y de Sergio Mantecón por sanción. La principal duda, valga la redundancia, que podemos tener a día de hoy es saber quién va a ocupar el lateral derecho, ya que hay diferentes alternativas como Andrés a pierna cambiada, el que jugara incluso un central escorado a banda derecha o quién sabe si apostar por un futbolista de las categorías inferiores. Hoy con Claudio Barragán hemos hablado de eso, de la baja de Mantecón, del posible once titular del domingo y si su apuesta será con dos delanteros o con media punta y delantero. Hoy parece que ha respondido alto y claro el técnico valenciano. Hemos estado, bueno, llevamos toda la semana probando cosas y… pero bueno, al final iremos a lo más práctico seguramente. Hemos estado ahí probando cosas y tal. Bueno, yo siempre me guío por las sensaciones, ¿eh? Bueno, encima de todo es que hemos estado en ese sentido, ¿no? A veces. Y a veces cambio. Y dependiendo de lo que vea durante la semana es lo que me lleva a tomar una decisión u otra. Lo más práctico sería eso. Pero ya veremos a ver. ¿Cómo me tengo que meter un central ahí en la derecha? No lo sé. Ya veremos. Bueno, sí, está claro. Pero es que ese once que decís vosotros tiene que llegar bien. Y si la gente no llega como yo quiero que esté, pues igual no se se once. Igual hay otros que a lo mejor vosotros no le dais la importancia que le doy yo y parten. ¿Por qué no? Por eso tienen que estar todos trabajando el día a día, como digo siempre, a tope. O sea, es que no entiendo otra. Bueno, a veces ha jugado a Irán un poquito más por detrás. Yo era un poquito más referencia, más fijando centrales. Y Fran ha jugado a banda izquierda. A lo mejor cuando… igual cuando hemos visto que… que Kika a lo mejor o otro jugador no estaba… o que Fran yendo hacia adentro pues nos podía dar mucho más. O sea, que tenemos… Yo creo que en esa parcela tenemos muchas soluciones y buenas. Cualquiera nos puede venir. Bien. Lo importante es que ellos estén. Es que ellos estén. Tú puedes, bueno, cambiar un poquito el dibujo, pero por encima de todo el futbolista es el que tiene que estar en perfectas condiciones para desarrollarlo. Lo más importante ahora mismo es que la alineación del domingo la tengo clara. Y es lo único que pienso. Es que me estás hablando de cosas que no han llegado todavía. O sea, es que… Mira, para que te quedes tranquilo. Va a ser el mismo sistema prácticamente, vamos. Cambiarán los jugadores seguramente, pero el sistema es el mismo. Pero los jugadores van a cambiar. Ya está, ¿vale? Sí, claro. Independientemente del once titular que ponga en liza, está claro que el Cádiz tiene menos en juego que el Córdoba B. Los amarillos con el objetivo prácticamente cumplido. Un Córdoba B que se está jugando la permanencia en la categoría. Una permanencia que está cara de todas. Todas, desde el duodécimo hasta el colista, apenas hay tres, cuatro puntos de distancia. El conjunto cordobesista que está alternando victorias en casa con derrotas fuera. Y para este fin de semana, el técnico Luis Carrión va a tener encima la importantísima baja del argentino Damián Petkov, que con una fractura en la vértebra, una de las vértebras, va a perderse el resto de la temporada. Pierde, literalmente, el técnico Carrión al jugador que lleva la manija del equipo. Tampoco va a poder estar Vigimine, que vio la quinta cartulina amarilla. No sabemos hasta qué punto puede tener incidencia un posible descenso del Córdoba este fin de semana para, si hay algún jugador que pueda alternar el primer equipo con el segundo, intente bajar a ayudar al filial en el compromiso de este fin de semana. Un técnico que apenas lleva cinco o seis semanas en el banquillo, pero que ha sabido darle perfectamente un giro de timón al juego de su equipo. Está siendo competitivo, sobre todo jugando sus partidos en el Nuevo Arcángel. Hoy hablaba en rueda de prensa del Cádiz, de su equipo, de las bajas, de las alternativas e incluso de cómo le echa a Humo la calculadora. Sí, quedan tres jornadas, necesitamos ganar y es un buen rival que intenta jugar a fútbol y yo creo que será un partido bonito de ver y espero que nos demos los tres puntos. Eso no significa que salga relajado o juez peor, yo creo que ellos saben que ya son prácticamente campeones y vendrán aquí a jugar a fútbol, harán un buen partido y seguro lo que nosotros tenemos que hacer es estar mejor y ya está. Bien, 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 analizamos el partido y yo lo que más descontento me fui fue de la primera parte porque no jugamos a fútbol prácticamente y la segunda sí que estuvimos mucho mejor, tuvimos ocasiones, ellos nos marcan una contra en el minuto 80 pero no hay nada que decir, o sea, no tengo nada que decir y hemos trabajado en base a eso, preparando el partido del Cádiz y bien, buena semana de trabajo como siempre, yo desde que estoy aquí los chicos trabajan muy bien y muy contento de la semana y ahora esperar el domingo que salga todo lo que hemos trabajado. Bien, bien, está Damián con el golpe ese que recibió el día de Arroyo, Juan Franco la molestia y el empeine y ya está, además está todo bien. Sí, hombre, en los filiales siempre viene más o menos la misma gente, según lo que te juegues puede venir más gente o menos, pero bueno, es un partido bonito de ver, yo si estuviera en Córdoba y vendría a verlo, a intentar animar al filial que creo que es muy importante para los chicos verse arropados, de gente de Cádiz vendrá seguro porque van a todos sitios como nuestra afición cuando vamos fuera y yo creo que es un partido bonito, una hora bonita para ver fútbol y seguro que el que venga se lo va a pasar bien, espero que venga mucha gente. Bien, bueno, eso es un muy buen equipo, sobre todo lo que más me gusta de ellos es que aparte de tener calidad que la tienen, es un equipo que trabaja bien, que presiona tras pérdida muy bien, que es un equipo muy dinámico, con gente buena y me gusta, eso sí, también es un equipo ganable, tiene sus puntos débiles y se le puede hacer daño, yo he visto varios partidos en los que han sufrido, es un buen equipo, se merece estar donde está, pero nosotros trataremos de ganarle y creo que podemos. No, yo creo que no, yo he visto al Cádiz, conozco al entrenador cómo trabaja y es imposible que salgan a guardar la ropa, ellos vendrán a jugar bien, a tratar de llevar la iniciativa, nosotros también y por eso creo que será un partido bonito. Yo normalmente, sabiendo que estás campeón ya, el jugador lo toma de otra manera, pero sí que a guardar, no creo que vengan, vendrán a tratar de jugar, a tratar de dominar, a tratar de ganar seguro y es lo que yo espero que hagan porque es lo que a mí me gusta trabajar, o sea, el jugar contra eso, y es lo que yo creo que pasará el domingo. Sí, eso es buenísimo para su proceso de aprendizaje, yo creo que el verse en situaciones así les hace ser más fuertes, es verdad que normalmente se cometerán más errores que gente más veterana, pero creo que para eso está el filial, para ir mejorando en estas cosas y que el día de mañana los jugadores que lleguen al primer equipo hayan pasado todo este tipo de situaciones contra equipos como este y en campos como este, yo creo que es muy positivo todo, hay que saber aceptar ese tipo de errores, trabajarlos para que no pasen, que ellos lo vean y luego saber que la juventud tiene unas cosas buenas, otras malas, intentar aprovechar las buenas que es que tienen que tener muchas ganas de hacerlo bien, de agradar, de ganar, de jugar bien y yo creo que lo intentan. Y aunque Luis Carrión ha hablado algo del Cádiz, les tengo que reconocer que Claudio Barragán, algo no, prácticamente nada. La rueda de prensa ha sido un monólogo mirando al futuro, mirando a las bajas, mirando a los sistemas y era el propio entrenador casi el que nos obligaba a los medios de comunicación a hablar algo del filial verde y blanco. Bueno, no, 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 no. Los informes, mira, los informes son los mismos, mañana veremos el vídeo, los entrenamientos siguen siendo igual de intensos, enfocados pues un poquito, pues lo solemos hacer siempre, enfocados al rival que vamos a tener enfrente para hacerle daño, para contrarrestarlos. No hay más, no cambiamos nada, no cambiamos nada. O sea, es un buen campo, tiene que ser una motivación para nosotros porque, bueno, hace tiempo ya que no jugamos en un, excepto el nuestro, y con todo el respeto, pues bueno, pues venimos de jugar en dos superficies de césped artificial, en las cuales por no nos han ido muy bien que digamos, quizás unos sí, otros menos. Y, bueno, es un campo para disfrutar jugando al fútbol y haciendo las cosas bien, para competir y para no dejarse nada en el tintero. O sea, que no tenemos ninguna cosa. Si antes no teníamos excusa con el césped artificial, pues ahora, por un campo de primera donde vamos, pues menos todavía. Todo invita a eso, que el equipo salga tensionado, que salga a competir y, bueno, y luego ya se verá el resultado cuál es. Pero esa es la idea. Casi con calzador lo ha encajado ahí Claudio, que hay que centrarse también, cómo no, en ese partido del fin de semana. Vamos a ver los momentos a los que llegan ambos equipos al partido del domingo. Las estadísticas que nos dejan tanto Córdoba B como Cádiz. Ahí vemos al Córdoba B, que es vigésimo, con un 24% de victorias. El Cádiz primero, con un 59% de victorias, marca un gol cada 109 minutos el filial, cada 50 el Cádiz, encaja uno cada 53, el Cádiz cada 154. El resultado que más se ha repetido para el Córdoba B, el empate a uno. El que más ha repetido el Cádiz, el 2-0. Y como resultados con más goles, pues ese 5-2 que encajaba el Córdoba B en el nuevo Los Cármenes. Como local, la cosa cambia. El Córdoba B tiene un 36% de victorias y un 21% de empates. El Cádiz un 43% de victorias y un 36% de empates, con un 21% de derrota jugando como visitante. En casa marca un gol el Córdoba cada 79 minutos. El Cádiz lo hace cada 60, mientras que recibe un gol en contra. El conjunto verde y blanco casi por partido, los amarillos cada 105 minutos. El resultado más abultado del Cádiz, recuerden, fue ese 0-3 que conseguía en el Príncipe Felipe de Cáceres hace ya bastante tiempo. Por cierto, en Córdoba, los compañeros de Córdoba Club de Fútbol Televisión han tenido la oportunidad de hablar con el argentino Marc del Val. No solamente del partido de este fin de semana, sino de la trascendencia que tiene estas tres últimas jornadas para el filial, donde sobre todo en las dos últimas se va a estar jugando literalmente la permanencia ante Lucena y Cartagena. Sí, no, la verdad que la de Damián, que nos enteramos hace dos o tres días, una baja muy importante. A la vista está que cuando no ha jugado pues el equipo lo ha notado mucho y bueno, pues ahora que sabemos que en estos tres últimos partidos no va a estar, pues tenemos que rearmarnos y ha muerto en los partidos. Y luego la de Johnny, pues también una baja muy importante que nos da mucho arriba, tanto arriba como en defensa, porque puede jugar de todo. Y nada, pues eso, jugarán otros jugadores que también tienen la misma hambre o más y ya está. En este caso, ¿no? Sí, no, la verdad que tenemos la suerte de que podemos jugar más de una posición, que eso no beneficia tanto al equipo como a nivel personal, porque tiene más posibilidades de jugar. Y bueno, pues yo con Romero la verdad que me dio mucha confianza desde el primer día. La verdad que llevo una buena relación con él y estuve muy a gusto con él. Y luego pues con Carrey también, muy bien también con Carrey, la verdad que cogió al equipo que es difícil cogerlo a donde estábamos y yo creo que nos hemos rearmado bien con él y el equipo está respondiendo. Pues pasó que, bueno, vamos al campo de un equipo que está jugando los playoffs, que en casa son muy fuertes. Y intentamos hacer nuestro juego porque creemos mucho en él y yo qué sé, pues mira, nos metieron en el 46, luego ya ellos en la segunda parte salieron de otra manera, más replegados y luego pues nos meten en el 80 y luego en el 92. Y bueno, pues mira, es un partido que se puede perder, que no deberíamos de perder porque nos jugamos la vida, pero mira, quedan tres partidos y hay que pasar página y ahora pensar en el Cádiz. Pues a ver, la verdad que nosotros no pensamos ni que ya viene campeón ni nada. Nosotros estamos muy motivados porque viene el Cádiz, es el líder y en este estadio con nuestra gente, el clima, el domingo a las 5, ahí no podemos fallar. Es que no tenemos ninguna excusa y tenemos que ir, vamos, tenemos que morderles porque ellos ya en teoría no se juegan y nosotros no jugamos la vida. No, sí, la verdad que viene jugador por jugador y son jugadores de segunda, incluso de primera y nada, es una motivación extra para llegar el domingo y decir aquí estamos nosotros y aquí no nos va a hacer ningún gol. Es que me da igual los números que lleven, lo importante somos nosotros y sobre todo salvarnos y ya está. En Córdoba habla Marc Delbal, en Cádiz ha hablado Hugo Rodríguez, el jugador gaditano que lógicamente opta a tener minutos en este tramo final de competición para ponérselo bien complicado a Claudio Barragán mirando al playoff a segunda división A. Bueno, como tú bien dices ya se han hecho los deberes que teníamos pensado para, o los objetivos que teníamos marcado hasta esta fecha, que era terminar la liga como campeón, terminarlo de la mejor manera posible que es compitiendo hasta el último partido e intentando conseguir los máximos puntos hasta el final y ahora como tú bien dices, esperando y deseando que todo acabe como todos queremos, con el ascenso, pero bueno, todavía estamos pensando en seguir mejorando algunas cosas que pienso que el equipo puede seguir puliendo para llegar en las máximas opciones para poder competir contra esos grandes equipos y como ya te digo, una de esas opciones está en Córdoba para poder seguir compitiendo y que el equipo siga creciendo. Sí, lógicamente, aquí cada uno, nadie baja el nivel aunque se haya conseguido el objetivo de ganar el campeonato, sabemos lo que se nos ve a la vez más vecina y cada futbolista está dando el 100% en cada entrenamiento para ponérselo más difícil al míster, una buena oportunidad esta semana en Córdoba los que participen y en eso estamos, ¿no? En intentar ponérselo al míster lo más difícil posible. Sí, como ya te digo, yo creo que el último partido el equipo hizo un muy buen partido, ¿no? Como dijo el Mix se recuperó la señal de identidad, ¿no? De esa presión tras pérdida y esa capacidad de competir durante los 90 minutos, ¿no? No solo en algunas fases del partido y eso es lo que queremos seguir manteniendo y mejorando, ¿no? Para llegar a, como bien dices, al final en las mejores condiciones. Tenemos dos partidos ahora, dos buenas piedras de toque para afrontar lo que se nos avecina, que es Córdoba, que se está jugando la vida y Villanovense también. Como tú bien dices, Arroyo seguramente se la estará jugando al final, pero una superficie que no es la que vamos a competir más adelante y, bueno, yo pienso que son dos buenos partidos para que el equipo haga bien las cosas, siga cogiendo confianza, haciendo un buen juego y compitiendo, ¿no? Que es lo que al final es lo que se busca. Sí, siempre preparamos el partido de la semana con el máximo respeto al rival que nos enfrentamos el domingo, ya llámense Córdoba B o llámense Villanovense, ¿no? Que estén arriba o abajo son cuestiones que ellos durante la temporada se han buscado y a nosotros nos da igual, ¿no? Nosotros vamos a ir a Córdoba, como ya te digo, con mucho respeto, pero a hacer nuestro fútbol, a intentar conseguir los tres puntos y, como ya te digo, a competir al máximo nivel. Bueno, yo pienso que es bueno, ¿no?, que vengan canteranos a entrenar con el primer equipo porque aportan mucha ilusión más si cabe de la que hay. Para ellos también les va a ser muy beneficioso, ¿no?, entrenar con un primer plantel que tiene tanto nivel y que a ellos les va a suponer, pues, exprimirse al máximo, ¿no?, para que si el míster lo cree oportuno, pues, darle algunos minutos a algunos canteranos que él crea que se lo pueden merecer. Yo pienso que, bajo mi punto de vista, lo veo bien, ¿no?, que vengan a entrenar y que ayuden al grupo a competir y la verdad que estoy muy contento porque vengan algunos compañeros. Con opciones, desde luego, Hugo Rodríguez de ser titular en Córdoba. Allí se le espera, desde luego, de inicio y con Claudio Barragán, que sabemos le gusta más poner al gaditano como visitante que como local en el equipo titular. No sabemos si tendrá hueco o no el chileno Gerardo Navarrete. Después de haber superado la lesión, está entrando, sobre todo, en las segundas partes. Ya saben que no es muy extenso en palabras, pero sí viene a reconocer que estas tres últimas jornadas, para los menos habituales, tiene más trascendencia de la que la puede tener para los del teórico once titular que todos podamos tener en mente. Sí, estamos muy contentos por el primer paso que dimos. Y nada, estamos muy concentrados en que si queremos llegar bien a esa fase, tenemos que primero concentrarnos en hacer un buen partido el fin de semana y así llegar en mejor forma a la fase playoff. Sí, la ilusión siempre, en todos los fines de semana la tengo, de poder tener más minutos y lo que decida el meter, si me quiere sacar del principio o segunda parte, yo trato de aprovecharlo al máximo cada minuto que me dé. Sí, creo que en todo hemos demostrado que el meter está súper contento con cada uno de nosotros. y yo personalmente trato de, cuando me toca, aprovecharlo al máximo y para que no se le haga tan fácil al meter también y vea que estoy ahí presente para que me pueda utilizar en cualquier momento. Yo me siento más cómodo, un poco más suelto arriba, con más llegada al área, donde me siento más cómodo y con más libertad de hacer cosas también. Yo que ahí más atrás no me siento cómodo recibiendo muy atrás y en Chile jugaba ahí un poco más arriba, más suelto. Sí, 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 he jugado unos partidos de media punta y me siento muy bien, me gusta mucho ahí jugar más suelto. Claro, claro, de volver, por el estado físico que tengo, vuelvo y el compromiso con el equipo igual, juegue donde juegue voy a defender a muerte y todos estamos convencidos de que el que le toque lo va a hacer a muerte, defender y atacar si es lo posible. Sí, pero nosotros, como te digo, estamos concentrados paso a paso. Si bien ya estamos, digamos, clasificados en el playoff, pero estamos concentrados en el partido que viene, de hacer un buen partido para llegar de la mejor forma a la última instancia. No, no, como te digo, nosotros ahora estamos concentrados plenamente en Córdoba y en hacer un buen partido ahí. Claro, pero sí, sí, pero como te digo, estamos ahora concentrados en lo que viene y luego ya veremos qué es lo que pasa. El domingo, recuerden, podrán ver aquí en toda la red de 8 si, por ejemplo, Nacho Navarrete o Hugo Rodríguez están en el once titular, partido que les contaremos en directo. Nos detenemos también en el colegiado del partido, el árbitro del fin de semana. Es otro tinerfeño, en este caso, David Pinto Herrera. Ha dirigido tres partidos en el grupo cuarto de segunda vez esta temporada. El empate a uno entre Sevilla, Atlético y Arroyo, la victoria de la balona 2-1 ante el Cacereño y la victoria del Lucena 0-1 en el campo del Palo. Tres victorias locales, dos empates y tan solo una victoria visitante. Y de tarjetas parece que anda bastante completo el colegiado tinerfeño. Llega a tener una media de entre 6 y 10 por cada partido. La pasada temporada dirigió tres partidos. En el grupo cuarto de segunda vez, dos equipos caditanos. El Sanluqueño 1-1, Córdoba B-0, el Sevilla Atlético 0-0, Cacereño 0 y el San Fernando 2-0. La pasada temporada sí tuvo más dividido el porcentaje de victorias locales, visitantes y empates. Aunque no es un árbitro en el que uno se pueda fijar especialmente para intentar conseguir victorias como visitante. Al menos en las estadísticas dicen todo lo contrario. Con Claudio Barragán hemos hablado del Córdoba B, hemos hablado también del partido del fin de semana, pero había otras muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo afrontar estos tres últimos partidos? ¿Cómo hacer competir al equipo? ¿Cómo mantener esa mejor imagen que se vio ante el Cartagena? Parece que el valenciano más o menos tiene las claves. Sí, sí, pero bueno, no podemos dejar de lado lo que tenemos enfrente, ¿no? Está claro que hemos atravesado hoy un momento un poco complicadillo, entre comillas. Creo que dentro de lo que es el plantel ha habido tranquilidad y eso es lo que hace que el equipo vuelva a hacer el partido que hizo el otro día ante el Cartagena. Y es la línea que tenemos que seguir aquí al final. Si queremos llegar con buenas sensaciones, si queremos llegar con la mayor confianza, ese es el camino a seguir. Sí, pero es que es una situación que a todos los equipos nos… Vamos, si miras por ahí, más o menos nos pasa a todos por igual. Lo que está claro es que cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue lo decisivo, hay que cambiar la película totalmente. O sea que, pero bueno, nuestra obligación es intentar que los jugadores estén al máximo siempre. Es que nosotros hemos tenido muy buenas versiones. Independientemente de la alineación del otro día, hemos ido a campos donde era difícil el ganar. Y lo hemos hecho con mucha solvencia. Y jugadores, a lo mejor, hemos tenido bajas, nunca nos hemos quejado, ni lo vamos a hacer, porque creo que todos son importantes. Y para mí, cualquiera puede jugar. Es verdad que, independientemente de los jugadores que saltaron al terreno de juego, nuestra obligación era esa. Y estoy convencidísimo que si hubiese puesto otros futbolistas, hubiésemos rendido al mismo nivel. Porque, bueno, pues llega un momento en que, aunque me hagas un poquito el chivo, igual tú solito te puedes complicar la vida, ¿no? Y eso es lo que no queremos, bajo ningún concepto. Bueno, yo no lo llamaría sorpresa. No, simplemente regirme por lo que he hecho siempre. Yo siempre digo que siempre no juegan los mejores, sino los que mejor están. Es así. Yo creo que es así. Y no voy a cambiar. ¿Experiencia? Bueno, sí es cierto que igual no es la experiencia que tendremos nosotros. Bueno, hay jugadores que sí que han vivido esa experiencia de ascensos y tal, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras estamos hablando de muchas cosas y no estamos hablando del Córdoba, ¿eh? ¿Es importante el resultado de esa experiencia de hoy? Sí, mucho. Mucho. Por eso es importante que vayamos, como digo siempre, con el mono de trabajo a Córdoba. Un campo para disfrutar, pero para disfrutar con y sin balón. O sea, nada de… siempre con respecto al rival, sabiendo que enfrente vamos a tener un rival joven que juega muy bien al fútbol y que si lo dejas, pues te complicará la vida. Si tú a los filiales los dejas, pues al final te pueden complicar, ¿eh? Entonces, tenemos que hacer un partido muy serio, tenemos que ser nosotros otra vez y de aquí al final, vuelvo a repetir, acabar con buenas sensaciones. No hay otra cosa en la cabeza. Efectivamente, estaremos adulterando la competición y eso es lo que no quiero. Porque esta situación yo ya la he vivido en otra faceta, en otro equipo y, bueno, pues… Inclusive hasta… recuerdo que fuimos a jugar a… Bueno, fuimos a jugar a un sitio y resulta que… Yo, bueno, ganamos… Recuerdo que ganamos si fueron 0-2 o 1-2, un equipo que se estaba jugando todo. Nosotros estábamos ya clasificados como segundo de grupo y me estaban recriminando a mí el hecho de que hubiésemos salido a competir, el hecho de que hubiésemos ganado. O sea, yo son cosas que no entiendo. Nosotros vamos a ir a ganar a todos los campos. Otra cosa, luego, cómo se dé. Pero nuestra intención es de ser buenos profesionales, de saber que ganando le damos una alegría a nuestra afición y por encima de todo que, bueno, pues… Que el equipo adquiere más confianza todavía, ¿no? De cara a la fase decisiva. Ni mucho menos quiere Claudio Barragán adulterar la competición. No se vayan porque a vuelta de pausa vamos a estar en Tarragona con lo que opina Vicente Moreno del Cádiz recordando su etapa en el Jerez. Vamos a seguir viendo cosas de Claudio Barragán mirando el playoff de ascenso y, lógicamente, tenemos las previas de Balona y de todo el grupo décimo de tercera. ¡Hasta ahora!